¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Games, estamos chicos en FIFA 17, vamos a continuar con este juego, vamos a ver si podemos lograr el campeonato, lo único que nos queda son 6 partidos chicos, al finalizar este gameplay nos van a quedar 4, así que depende de nosotros, estamos un punto por arriba de... el que nos viene pisando los talones, que es el Bolton creo, o bueno, ahora nos taca la tabla, pero son dos equipos que tienen 70, nosotros tenemos 80, 79 tiene el segundo y 76 tiene el tercero, así que están todos muy cerquita chicos, voy a hacer pequeño corte y vamos automáticamente al primer partido que tenemos en este gameplay. Primer partido de este gameplay chicos, venimos de levantar una copa, venimos de levantar la chica de Trophy, ya este equipo queda en la historia del club del Doncaster, quedamos en la historia porque levantamos una copa, que quizás no es lo que más me interesa, la chica de Trophy, pero bueno, no está de más, levantar la primera copa nos da buena... nos remunera muy bien económicamente y es bueno, ahora estamos al horno, sacala por favor, ay, 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 ay chicos, bueno, arrancamos dormidos, desconcentrados, no importa, esto recién comienza, depende de nosotros el campeonato, pero... venimos de empatar, así que no va a ser fácil chicos, y este es el Portsmouth, equipo que ascendió con nosotros, este es el equipo que salió campeón en la cuarta división de la liga inglesa, en la división que estábamos antes, bien, perfecto, a ver, ¿vas Barco o no vas? Dale Barco, dale, bien Barco, bien, perfecto, Barco, animal, 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 ese quien lo arco chicos, tremendo, como ganó, bueno, Barco es el primer jugador de todo el plantel que tiene 70 de media chicos, es el primero en tener 70 de media, y en esta jugada se notó que es distinto, es distinto, gana muy bien, tiene una velocidad tremenda y definió perfecta, pero perfectamente colocado, lo que nos está costando un poquito defender lo que estoy viendo chicos, arriba, bien despejado, abrimos acá, uy, jugué con fuego, bien, perfecto, medio, salimos, bien, abrimos acá, perfecto, vamos Don Caster, medio, ay, me comió, me comió, me comió, me comió, me comió, me comió, me comió vivo, presión, 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 así que chicos, queda muy poquito, simplemente, bueno, sacando este partido nos van a quedar 5 para, este, nos van a quedar 5 chicos para finalizar el campeonato, así que no queda nada, bien, pasa muy bien, perfecto, vamos, toma, pégale de una, ay, por qué no le pegaste, arriba, ay, la ganó bien el arquero, bien, le estamos ganando 1 a 0, me encantaría un gol más para respirar aún un poquito más, para estar más tranquilo, sí, no confiarnos, pero un 2 a 0 ya nos da un poco más de calma, el 1 a 0 puede cambiar automáticamente el resultado en un instante, bien, medio, perfecto, toque, toque al Don Caster, anda, bien, anda, perfecto, pasó, uy, me encantó, bomba, ah, me la ganó bien, ya le estaba dando el arco, eh, toque, toque al Don Caster, el juego que nos identifica, epa, epa, no falta eso, se la ganó, oh, que presión, por favor, vamos, hace bastante que no gano de cabeza, eh, y sigo sin hacerlo, bien, llegamos acá, la ganamos, y descargamos, no hay ningún tipo de apuro, toma, Cualquier cosa dice, uy, no, perfecto, no pensé que iba a levantar también el centro, chicos, atrás, muy bien, muy bien, bien, tocamos acá atrás, este que se asoma, a ver si la podemos hacer con este jugador, bomba, no, no, bueno, bastante bien igual, no quería hacer eso, pero no me dejó cancelar el remate, queda muy poquito, chicos, muy poquito para que finalicemos, y bueno, si logramos el ascenso, obviamente que vamos a continuar, voy a seguir con FIFA, voy a hacer una temporada más, ver si podemos lograr ascender a la Premier League, en caso de ascender, uy, 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 uy modo carrera, otro modo carrera no sobre el mismo modo carrera no da empezar a subir otra vez en la tercera división, no da, cambiaré de equipo comenzaré con otra cosa aparte lo veré, pero en caso de ascender obviamente que chicos vamos a jugar, vamos a continuar con una tercera temporada siguiendo con el Doncaster con nuevos objetivos, pero primero tenemos que lograr cumplir este objetivo bien, perfecto, finalizado el primer tiempo un partido que, donde estamos jugando un poquito mejor nosotros, pero el POR no tuvo sus situaciones donde nosotros nos hemos dormido bastante bueno, a ver quien se muestra, por el medio, perfecto me pasas me encantó, bien no, enganchá y tomá ay que lástima aprovecho para decirles chicos que toma esperen, ahora se los digo uy, que giro de barco por favor apaguen todo y vamonos increíble el gol de barcos no chicos lo tengo que cuidar como oro lo tengo que cuidar como oro a barco vamos a afrontar la segunda división en caso de ascender con este muchacho de la mano de barcos miren como gira y miren el gol mamita querida bueno, obviamente a ver el giro lo hice yo con el análogo derecho obviamente pero otro jugador intentó hacer ese enganche y no lo hace ni ahí sale barco chicos sale barco para cuidarlo para el siguiente partido porque ya es clave barcos barco mejor dicho sin ese al final va a entrar a Senjo Lombutum por Sandoval que está apagado Sandoval últimamente el argentino Tomás Sandoval Jorge Colón y Siegler va a entrar por Blair esos son los cambios a cuidar a barco es la clave chicos barco es la clave de la mano de barco ganamos este partido porque los dos goles que hizo fue individualidad todo mérito de él él se la armó solito uy 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 tapalo 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 viene Terish viene Terish cambio Lombutum ya está en cancha arriba ay 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 es para ellos si bueno a defender esta pelota aérea como sea arriba bien sacala no hay necesidad de tenerla uy me encantó uy me encantó vaya Lombutum abra la cancha uy que pedazo de contra ay es lento Siegler vamos Siegler vamos no que va a ser lento miren como corre miren como corre miren como corre epa ay no te puedo creer la suerte no lo tendría que haber saltado Siegler tendría que haber dejado la patita para que me toque uy 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 va a desbordar si la tiró por la misma no estábamos ahí no sacamos la pelota como sea bien 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 y acá perfecto el Doncaster como juega vamos Siegler por la revancha por la revancha del anterior centro ay me pasé me pasé me pasé de largo bueno concentrados en la marca es lo único que nos queda ahora porque estamos 2 a 0 arriba bien bien y bien bien Siegler me gusta me gusta Siegler polifuncional puede jugar en cualquier lado toma epa epa nada bueno nada no me enojo porque estamos ganando 2 a 0 si no estaría re caliente porque eso era falta y ahora hay que defender y ahora hay que defender un descuento no me gustaría nada eh volveríamos a sufrir porque queda bastante de tiempo uy como pasó de largo sí era era como verlo chicos quizás lo tendría que haber dejado un ratito más a barco pero bueno confío en los que están en cancha ay ay bien reiniciamos toda la jugada para atrás a tocarla a tenerla bien perfecto uy por favor uy por favor tiki tiki no me vuelvo loco no chicos que pedazo de gol no chicos que pedazo de gol tienen que reventar el like chicos que jugada por favor que viva el fútbol que viva el soccer chicos mamita querida que jugada todo tocando de primera llegamos al arco increíble increíble 3 a 1 nada de sufrir de Seldoncaster Marquis sigue mojando tremendo mojando querés ir acá en Argentina por si lo estás viendo alguno de otro país sigue haciendo goles allá allá dije perfecto perfecto tomá tomá uy por favor uy por favor el cuarto ay 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 gusta y golea Aldoncaster tomá tomá uy lo entregado que está el pornos abajo si pensé que entraba la tuvo Lombuzun le faltó el gol al Lombuzun no más que cada vez que entre esos goles perfecto chicos tengo una sonrisa de oreja a oreja porque me está saliendo el juego que yo propongo el juego que yo quiero está saliendo pero de maravilla eh está saliendo de maravilla el juego de primera del Doncaster o sea no sé si de primera pero mínimo dos o tres toques por jugador y largarla enseguida y sale el Doncaster y nos puede quedar una más porque está entregadísimo entregadísimo está el porno frenate tomá por favor por favor por favor chicos cierran el estadio no me hagan que lo hizo Lombuzun 4 a 1 chicos a ver quién hizo el gol quiero ver quién lo hizo quién es Gabriel Rodríguez miren el volante central llegó a atacar atacamos en bloque chicos tremendo lujo nos dimos 4 a 1 corte chicos y siguiente y último partido de este gameplay segundo y último partido chicos si algo le faltaba esto ahí tienen la tabla de posiciones si miren lo que es esto le sacamos 4 puntos al tercero quedando 15 puntos en juego queda bastante pero les iba a decir chicos que si algo le faltaba esto es que me vuelve Evina si me vuelve el Fabra del Doncaster vuelve justo para este partido acá lo tienen y también Land vamos acá dale más toma toma hácelo no chicos no sé hoy estoy on fire y no me hagan que lo hizo Barco por favor pero que beba el soccer Barcos tremendo tremendo chicos el momento de Barco hay que explotarlo en su máxima expresión a Ezequiel Barco cuatro goles en tres goles en un partido y un poquito porque esto cuánto va cuatro minutos recién arranca y ya estamos ganando chicos seguimos punteros por un punto seguimos dependiendo de nosotros mismos esperando que se caiga el Bolton que está bajo nuestro en algún momento esperando que se caiga que ganemos nosotros que se caiga para poder sacar aún más una diferencia un poquito más ay me quedó apretado para marcar una diferencia un poquito más abultada de la que tenemos porque un punto no es nada perdemos en la última fecha y ellos ganan y perdimos el campeonato chicos es así es así de simple así que esperemos que el Bolton en algún momento se caiga no puede ser que gane todo bueno a marcar ay 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 a marcar a marcar a marcar hay que taparles el remate bien perfecto ay no te puedo creer que le sale un paso allá atrás sácala bien bien Eterish vamos a salir acá perfecto vaya Blyer vaya Blyer vaya Blyer mucho campo libre bueno si no me marcan no me marquen total yo se la doy a este y le pego ahhh quizás no era lo que tenía que hacer quizás tenía que trasladar un poquito más o levantar el centro ay que bien ganó ay que bien ganó bueno vamos con la marca se la tengo que robar acá no tiene que levantar el centro arquero viene Eterish viene Eterish salimos acá abrimos toca de primera el Doncaster eeeh ha toma 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 ay presiona bien este equipo aunque tiene varios baches que ya estoy descubriendo donde están los puntos débiles de este equipo en defensa que si lo hago bien le puedo también meter varios goles porque defiende bien pero tiene unas debilidades en defensa específicas que si las puedo si lo puedo lograr vencer puedo hacer varios goles toma barco ahhh no como está barco chicos no como está barco como está barco y si se preguntan cual es la debilidad después este corno se los digo arriba arriba otra más ahhh la debilidad ellos la tienen en los centrales en los defensores centrales porque porque el 5 por lo que estoy viendo el 5 que tienen ellos no está actuando de 5 verdadero 5 de 5 tapón entonces no se mete dentro de los centrales y donde estoy ganando es con barco a la espalda de barco ven por el medio el problema que tienen los centrales vamos 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 colazo bueno chicos ya nos estamos dando un lujo tremendo ya nos estamos dando un lujo tremendo creo que marquis anota su gol número 12 o 13 no se muy bien pero no para de invocar la marquis está on fire esa es la debilidad que tienen chicos ahí en el medio no por las bandas más allá de que una vez entré por la banda con blire por este lado esa no es la debilidad del equipo contrario la tienen en el medio chicos por eso digo que si este equipo no se aviva me lo voy a comer por ahí me lo como por el medio con barco gestando con barco o finalizando con barco la jugada y a partir de ahí ay 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 tranquilo 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 vamos a marcar vamos a marcar acá no pasó nada acá no pasó nada eterish perfecto allá no allá dije uy perfecto ay no lo maté si logro seguir entrando por esa parte puedo llegar a hacerle más goles puedo hacerle más goles a este equipo tranquilos con la marca no la va a tirar por la misma sí pero no pasó nada porque me vive antes salimos tocando y vamos por el medio quiero ir por el medio la debilidad de ellos está ahí la debilidad de ellos está acá ven ah bueno no esta vez se ve que se están avivando está poblando más el medio campo el equipo contrario pero los primeros minutos fue le podía haber metido más si me avivaba bien marcado terminado el primer tiempo chicos tranquilos ganando 2 a 0 hace mucho que no que no sufro así o sea que no sufro así en el sentido de que no estoy sufriendo justamente bien comienza el segundo tiempo quizás le voy a dar unos minutos a Weber el reemplazante de barco en el medio me lo como casi me lo como para hacerlo descansar un poquitito barco también vamos con la marca tranquilo mientras los tengamos ahí no pasa nada el tema el problema no está hasta ahí bien perfecto salimos toma gira toma perfecto me gusta me gusta no es en trofeo no no me gustó toca al medio perfecto bien arco ay horrible horrible bueno por lo que veo el equipo contrario está un poquito más avivado si y empezaron a marcar a barco y pueblan más el medio campo ah si sin ninguna duda chicos sin ninguna duda están pueblando mucho más el medio campo se avivaron se avivaron a tiempo si no le metía más tendremos que buscar otra alternativa ahora tendríamos que buscar ay 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 tendríamos que buscar una respuesta quizás ahora como nos pueblan al medio campo buscar por las bandas bien ganar no no es falta eso arriba ah hoy mismo iba a comentar algo y quedó en la nada iba a decir que salió una nueva o capaz se lo comenté no me acuerdo salió una actualización va a salir una actualización mejor dicho nueva del pleasure agnows juego que estamos jugando que es una locura mejoraron muchísimo fluidez de movimientos ahora podés trepar las cercas altas se pueden trepar la verdad que está va a estar espectacular todavía no salió buena bocha bueno vamos por las bandas entonces ah tengo que hacer cambio chicos tengo que hacer cambio urgente voy a sacar a barco no lo quiero exigir más a ese kill lo metemos a Weber lo sacamos a Marquis lo cuidamos adentro Williams y Joel Bakker por Middleton Middleton por Blair ahí va ahí va queriendo la pelota es de ellos bueno no importa uy como me pasó no 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 por acá no pasas por acá no pasas vas a tener que girar la cancha por acá no pasas perfecto tírala perfecto dale Marquis uno más antes de salir uno más antes de salir y era al medio lo sé lo sé pero me ganó la ansiedad por hacer otro gol con Marquis para que aparezca lo más alto posible en la tabla de goleadores ya le toca salir a Marquis 2 a 0 estamos arriba chicos 72 minutos todavía no está terminado el partido pero por la forma que estamos jugando si seguimos así de concentrados tendríamos la victoria en el bolsillo pero no hay que confiarse ay 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 Evina nada se va se va se va se va se va se va lentamente la pelota se va y es lateral toma me dejaron mucha libertad entonces salgo perfecto por la misma uh lo asesiné lo maté con el pase pero no importa mientras nos mantengamos ahí en el medio campo concentrados marcando no pasa nada 80 tenemos ay que buen rodeo hizo que pedazo de gol bueno era raro que no hace mucho no estábamos sufriendo ya era raro a tener la pelota Don Caster a tener la pelota 2 a 1 chicos vieron que les dije que no estaba nada dicho que corra el tiempo entonces vas por el medio si no a ese no se la quería anda vas solo no no tenés que ganar oh chicos era paseo al medio de Williams me equivoqué bueno van a quedar 4 minutos finales más lo que ha dicho el juez me parece que vamos a sufrir otra vez a sufrir tranquilos no arriba 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 no bien toma anda no me apuré me apuré me apuré chicos me apuré ay 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 por favor no por favor agarrala de una teris no era para dar rebote me parece fue el arquero también a cabecear sacala 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 ay terminalo cuánto lo va a dejar jugar no sacala ganamos 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 pero casi me mando una macana tremenda logramos una nueva victoria vamos a ver cómo salió el Bolton espero que haya empatado o perdido así podemos sacarle más diferencia dónde está el Bolton empató empató el Bolton chicos empató el Bolton eso es novedad tres puntos de diferencia a cuatro fechas quedan doce puntos en juego tres son los puntos que le sacamos al segundo soñamos soñamos en grande con el Doncaster chicos acá voy a dejar el gameplay espero que les haya gustado bueno voy a leer acá un poquito eso bueno el informe sobre la filial ah tengo creo que una alguna charla con un jugador Lan gracias por ah perfecto porque lo puse a Lan volvió la titularidad así que nada chicos acá lo dejo gracias por el apoyo de siempre sigan apoyando tanto esto como lo demás y nada gracias por el apoyo de siempre nos vemos en el siguiente video gameplay chau chau